Fue en agosto de 2007 cuando partimos con el propósito de que estudiaras en la universidad. Desde aquel día han sucedido muchos eventos de Gran Vásquez. Fue en agosto de 2007 cuando partimos con el propósito de Gran Vásquez. Viniste varias veces de vacaciones a Tegucigalpa. Eran tiempos felices aquellos cuando volvías a casa. Gran Vásquez Hoy, 18 de enero, vienes a Honduras con otros propósitos. Hoy contraes matrimonio. Hoy te casas. Hoy una novia, mañana una esposa. Por siempre tu niña. Sí. Sí. Querida Gaby, que al lado de este pozo tengas una vida llena de felicidad. Novia. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!